Buenas noches Hola, buenas noches, ¿cómo están? Esperamos un momentico que se agreguen más y ya empezamos Gracias Y ya arrancamos Ana, buenas noches Listo, esperamos un momentico para dar inicio Si me escuchan, por favor, cualquier duda o inquietud que tengan, por favor, por el chat Para ir haciendo más amena también este conversatorio Hoy hablaremos sobre la importancia de las instalaciones o para qué nos pueden servir Y así mismo, también para que conozcan la especie Listo, en un ratico comenzamos Dos minuticos, arrancamos Vale, ya estamos por iniciar Si me escuchan, por favor, me pueden confirmar Listo, vámonos por acá Listo, vámonos por acá Listo Entonces arranquemos Para quienes no conocen quién son los cuyes Los cuyes lo conocemos así Sobre todo en la parte de América del Sur Sobre todo lo que es Ecuador Colombia, Perú Y Ecuador Pero a nivel de otros lugares del mundo Lo conocemos como cobayos Lo conocemos como guinea pig Y esos son unos animalitos Y esos son unos animalitos pequeños Son mamíferos Proedores y pertenecen a la familia cavidad Estos son comúnmente criados para el consumo Y algunos también utilizan su piel y su pelo Para diferentes Digamos, diferentes tipos De industrialización Pero su crianza últimamente ha venido Cambiando el paradigma A nivel del mundo Sobre todo se lo tiene como animal de compañía Pero acá en el sur En la parte andina Se lo tiene para Para el comercio Buenas noches, Adrián Peña Entonces, como les comentaba Pues el CUI en el mundial Tiene como 170 nombres Pero el más sonado Acá en América Latina Es el nombre CUI Para los que No conocen sobre la importancia De las instalaciones Se dice que el 80 o el 90% De todas las enfermedades Se vienen dadas por un mal manejo Y sobre todo Por las malas instalaciones que tenemos Entonces, las instalaciones Deben generar un bienestar animal Y con el bienestar animal Pues vamos a garantizar Que haya una buena salud O una salud general De todos los animales Y así vamos a reducir el riesgo A enfermedades Y sobre todo A lo que se les sea Buenas noches Hola La producción Sobre todo Viene dada Pues a un buen manejo Sobre todo El bienestar animal Y de eso Depende también La correcta alimentación El manejo Sí El buen diseño De las instalaciones Y podemos optimizar También en cuanto A la producción A la reproducción Y también A todo el manejo De los animales Eso favorece Pues que el crecimiento De los animales Como están en un Digamos como en una En un lugar Donde hay Todo lo La necesidad Para esa especie Vamos a encontrar Un buen crecimiento Y vamos a tener Una excelente reproducción En los cuis Que es lo que nos Nos garantiza Para los que tienen Mascotas Pues es importante Tenerle un lugar Donde no haya Mucha humedad Donde podamos Hacerle la desinfección Recogerle Las heces Sí Para evitar La acumulación De los gases Y también De los olores Que se pueden presentar Ahí internamente Eso Que nos va a ayudar Tanto para la parte De la cría En producción Y para la cría Como para mascotas Nos va a dar Una seguridad Y una protección Por eso es importante Que las instalaciones No solamente Para los animales Digamos de producción Y para los animales De mascotas Tienen que tener Digamos Debe tener Algunas Digamos Unos requisitos Para que esos animales Vivan bien Y vivan tranquilos Y sobre todo Que sean felices Entonces Como podemos ver En la imagen Por lo general Estas Son Digamos Producciones grandes Desde Perú Que ellos manejan Mejor dicho En cantidad Y tienen mucho Reconocimiento En cuanto a Mejoramiento genético Y lo vemos Ahí representada En esa imagen Algunos Seguidores Me han preguntado Que razas Existen En cuyes Pero Digamos A nivel mundial Solamente hay tres Y hace como dos años Llegó otra raza Que es la mezcla De las tres Entonces Vamos a empezar A decir Que la blanca Es la andina Y su Digamos Su característica Específica Es el número De crías O sea Es prolífica Si El rojo Que es el peruano Se conoce Por la calidad De la carne Su canal Que es un animal Que sale A menor tiempo O sea Es muy precoz Y a diferencia De la inti Que es una mezcla Si Se puede decir Que es un Mejoramiento Entre la inti Y la andina Por su resistencia Y tiene buenos parámetros En cuanto a las dos Entonces La que menos produce En cuanto a crías Sería la peruana Si Y de ahí Ya viene una Ya sintética O mejorada Digamos En alguna manera Para Digamos Para el número de crías Y para la ganancia De peso por día Que es la raza curí Que últimamente Se ha venido Digamos Reconociendo A nivel del peru Entonces Miren Es importante eso Y a nivel De los que tienen Digamos Su animalito Como Como compañero Si Digamos O como Como una compañía En su casa Me preguntan A veces ¿Cuál es la raza? Entonces Miren Que En Estados Unidos Le han dado Muchos nombres Y básicamente Si nosotros Queremos darle La importancia De esta De estos animales Solamente Serían las cuatro Ahí van a encontrar Diferentes tipos De pelo Van a encontrar También el tipo Digamos De 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 colores Si Pero básicamente Serían esas Si ya ustedes Se quieren ir Entonces Necesariamente Sería bueno Investigar Sobre Que raza Le Ha dado Los Digamos Los productores De mascotas En los Estados Unidos Básicamente Pues la trayectoria La tiene el Perú Y de ahí Nosotros Venimos haciendo La parte Del manto Entonces Miren El diseño De las Caulas Sobre todo Para la Digamos Para la parte Reproductiva O la parte De Digamos De los Adultos Y para los De levante Deben tener Unas condiciones En cuanto A que soporte La cantidad De animales Dentro de Digamos Del mismo Recinto Si Entonces Las caulas Deben ser De una base Sólida Resistente Para soportar El peso De los Cuyes Y además De eso Y es bueno También agregar Que soporte Digamos La humedad Porque como Los cuyes Consumen Mucho pasto Húmedo Si O sea Que tiene Gran cantidad De agua Ellos orinan Demasiado Y por ende Podemos Mirar Que las patas Se pueden corroer No pueden aguantar Mucho tiempo Entonces Es necesario Buscar algún Impermeabilizante Como puede ser Al aceite Quemado Para Colocarlo En las patas Sobre todo Para evitar Que se dañen Muy rápido Entonces Si tienen Alguna pregunta Por favor Váyanme Dejando en el chat Si Me gustaría Que ustedes Me colaboren A veces Cuando hacen Una presentación No se enfoca En el tema Pero también Podemos Retomar Otras cosas Entonces Aparte De eso En las caulas Se recomiende Que tengan Una altura Suficiente Pero que nos Permitan A nosotros También Manipularlos Si nosotros Lo tenemos A piso Y queremos Darle un bienestar Animal Vamos a empezar A buscarlo Si A tratar De coger El animal Y vamos A generar Un estrés Entonces Es importante Que esos Animalitos Tengan Un confort No es Necesario Digamos Estarlos Molestando Mucho Si Sobre todo Pues en la parte De las hembras Reproductoras Debe ser Diferente La parte De las jaulas Debe tener Unas dimensiones Diferentes Y hay que agregar Y eso es lo que Falta En muchas Explotaciones En muchas Digamos Producciones El realizar O el hacer Los cometeros Si Para que estos Animales Cuando vayan A comer No No jalen El paso Y no lo Pisoten Y eso Digamos No exista La pérdida O el desperdicio De ese Alimento Eso También nos Evitan Digamos Un montón De inconvenientes En cuanto a Enfermedades Porque si un animal Está con diarrea Y el paso Está en el piso Pues el animal Por donde esté Va a ir infectando Entonces es importante Tener un lugar Donde ellos Puedan jalar Si Aquí en Pasto Aquí en Pasto Nariño Hay La mayoría De producciones Hacen que El comedero Sea un poco Más alto Entonces así El animalito Se estira Y eso garantiza Que el animal Sea un poco Más largo Y más grande Si A diferencia Que si usted Le deja en el piso Pues el animal No se estira Y eso hace Que también El cuisito Se vuelva Pequeño Entonces Miren que La importancia De la altura De las jaulas Sobre todo Debe tener Del piso Digamos A una altura De unos 40 centímetros Para evitar Que los machos Sobre todo Cuando hay hembras En celos Se salten De un lugar a otro Si Entonces es importante Miren que La altura Si Nos ayude En cuanto a Cubrir Ese Digamos Ese Ese movimiento De los machos La altura Promedio Para que nosotros Nos podamos agachar Si Si lo vamos a hacer En jaulas de reproducción Por lo general Yo siempre Recomiendo Que sean En jaulas Elevadas A una altura Más o menos De unos Perdón De un metro Para que nosotros Los podamos Manipular En cuanto a Desparasitación Darle vitaminas Realizar 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 el destete Si Y así mismo Pues se nos facilita Poderlos agarrar Para no Eh O para evitar Eh Posibles Digamos Muertes De los mismos Animales Sabiendo que Esta especie Es muy delicada Si Aquí tengo Una pregunta Y me dice La jaula Debe ir En piso O puede ser En niveles Todo depende De una Todo depende Del tipo De explotación Si ustedes Van a manejar El pie de cría Van a manejar Pie de cría Digamos Para la venta Es indispensable Que las jaulas Sean de reproducción Elevadas Si A que me refiero O porque Yo recomiendo Que las jaulas Sean elevadas Porque si manejamos La Digamos El piso Que sea Más o menos El ojo A un centímetro Por un centímetro Los animales Defecan Y eso Inmediatamente Cae al piso Entonces Eso evita Que en el momento Del parto Las crías No tengan Ese contacto Con las heces Para que No ingrese Las enfermedades Por medio Del ombligo Entonces Es importante Y una de las prácticas Que debemos También realizar Es que en el momento Del parto Cuando nazcan Las crías Debemos desinfectar Si Con yodo Para evitar También Que ingrese Alguna enfermedad Entonces Dice Acá Dice ¿Las jaulas De piso Afectan El sistema Respiratorio Del cuy? No Ahí Las jaulas Si ustedes Cumplen Con los requerimientos Digamos Con las dimensiones Para la especie Teniendo en cuenta Que alcancen El número De animales Estipulados Es decir Yo puedo dar Aquí Ya como experiencia Propia Una jaula Para reproducción De 80 por 90 Y le alcanzarían Perfectamente 5 Y hembras Por un macho Teniendo en cuenta También que Si ustedes Tienen animales Mejorados Estamos hablando De hembras Que producen 4 o 5 crías Entonces Empieza A Digamos A aumentar La capacidad De carga Sobre ese Recinto Entonces Es necesario Ir reduciendo Si ustedes Tienen buenos Animales Productores Y que no sean 5 sino 4 Para que sean Animales Digamos Felices Que tengan Todo su movimiento Todos puedan Comer el pasto Todos puedan Tener Digamos A disposición El concentrado Si? Y lo que me Dicen En cuanto a Enfermedades Digamos Enfermedades Respiratorias Está dada Más que nada A un mal diseño Del galpón Por qué Cuestión Porque miren Que la orientación Eso lo habíamos Hablado hace Poco Hace como Unos 15 días Y Es importante La orientación Para que el sol Si? Nos vaya Digamos En clima frío Perdure más En el galpón Entonces Caliente El eternidad Y genere más Calor En los animales Si gustan Ahora terminamos Esta presentación Retomo algo Que aquí las tengo Para que ustedes Tomen un ajotico Y tengan en cuenta La importancia De lo que estamos Hablando Si? En cuanto a Clima frío Es indispensable Manejar muy bien Las corrientes De aire Eso quiero decir Que las ventanas Deben ser un poco Más pequeñas Pero más elevadas Si? Nosotros tenemos La tendencia A hacer Ventanas grandes Y Y esas ventanas Lo que impiden Es que si llega Al Perdón Impiden No Sino que la desventaja Que tiene Esta ventana Es que cuando Llegan personas Si? Y empiezan A mirarlos Pues estos Cuyas se van A asustar Si? Entonces hay que Evitar eso Hay que evitar El estrés Los animales Son muy sociables No se puede Dejar A un pui solo Si? Para los que Tienen mascotas No se puede Dejar a un animal Solo Debe estar Acompañado Bien sea De si son Digamos Si es una hembra De otra hembra Si no quiere Tener crías Si? O el del contrario Puede ser una hembra Y un macho Pero si no quiere Tener crías Debería Pensar en Esterilizar Si? Entonces es Importante eso Aparte de esto Me van a disculpar Algunos Y de pronto Para los que dicen Ah es que yo lo tengo Como mascota Yo no sería capaz De comérmelo Si? Pero en la zona Donde yo vivo Yo vivo acá En el sur De Nariño Pasto, Colombia Si? Nosotros Tenemos Digamos Gran producción De cuyes Entonces Me toca como Tratar de De enfocar También a la crianza Pero para quien Necesite la parte De mascotas Normalmente yo También le puedo Le puedo colaborar Para que tenga Un animal Tranquilo Y con buena Alimentación Entonces retomemos Aparte de eso De las instalaciones Lo que les decía Es importante Que el frío No ingrese Porque eso Si nos va a perjudicar En cuanto a la parte Respiratoria Entonces ahí Es importante También que en la parte De arriba Exista como una abertura Para que por ahí También ingrese el aire Si? Para que eso Se mantenga Digamos Fresco Es importante También que en la parte Del techo Existan Digamos Claraboyas O ingrese La luz solar Para muchos Para muchas Ventajas Una Para la obtención De la vitamina D Natural Que nos sirve Para que los Las crías Que nazcan Endurezcan Muy fácilmente Sus huesos Aparte de eso Si hay en la parte Reproductiva Para que los machos Y las hembras Digamos Maduren En cuanto a los machos Los espermatozoides Perdón Y las hembras En cuanto a los ovos Es indispensable eso Si no hay la iluminación Digamos En el gacón Vamos a tener Digamos Animales Que posiblemente No van a ser Reproductivos Tanto en las hembras Como en los muchos Aparte de eso Es indispensable Que si usted Tiene una ventana En la parte Digamos Izquierda Debe haber otra En la derecha Para que ingrese Y inmediatamente Salga por el otro lado Entonces miren Que en un clima frío Se manejan Unas ventanas Máximo Hasta de 50 centímetros Si Lo ideal Serían 40 centímetros Como les dije En la parte de arriba No colocar una ventana Grande Porque pues Para evitar eso Aparte de eso Es indispensable Que ustedes coloquen Digamos Un radio O un equipo Que tenga música Para que los animales Se acostumbren A diferentes Olores ¿Listo? Entonces me dicen Por acá Vamos a retomar Las preguntas Bueno ya hablamos De las jaulas Que si afectan A parte del sistema Respiratorio Dice Yo crío para mascotas Tengo uno De meses Pero aún es pequeño Básicamente Lo que Si usted quiere Tener animales grandes Ahí es necesario Hacer un mejoramiento Genético Y como lo hacemos Lo hacemos Por medio De registro Cuando yo Dicto clases O cuando yo Voy Y hago visitas ¿Sí? De personas Que a veces Requieren del servicio Entonces le digo Mire Si usted se va Para la parte De pie de cría Es necesario Montar un registro Para que usted A medida que El animal Nazca de buen peso Tenga buena camada Y tenga un tamaño Ideal Ese animal Se queda Entonces ¿A qué me refiero? Miren Por ejemplo En Cuy Nosotros En sistema De producción Y para los que Tienen animales De mascota Si lo quieren ver También en esa parte Para vender pie De cría Como animales De compañía Es indispensable Tener en cuenta Es decir Si una hembra Me pare Tres y cuatro De un peso Promedio Que para mí Es ideal De 130 gramos Al nacimiento Y todos Tienen ese mismo Peso Entonces Esos animales Se quedan ¿Sí? Como futuros Reproductores Si los animales No me alcanzan Ese peso Pues yo ¿Qué hago? Entonces Los descarto Los llevo Para engorde Para que posiblemente Salgan para sacrificio Si ese es en el negocio Del comercio Y digamos En producción de carne Los mejores animales Son los que van A reemplazar Los vientres ¿Sí? No No se pongan A vender las cosas buenas Porque lo que vale más En la genética animal Es la adaptación ¿Sí? No es comprar Pie de cría Y después Que terminaron Los cuatro partos Y luego yo Voy a cambiar todo No Porque están empezando O resetean Digamos La crianza Y pierden Todo lo que han venido Ganando Con la adaptación De los animales Entonces Se dice Que en la genética animal El 80% Está dada A la adaptación Al Digamos Al manejo Del clima ¿Sí? El 20% Viene por el manejo Por las instalaciones Viene también Por Por la alimentación Y sobre todo Ya es por Por el manejo Digamos Del que está acá En cuyes Téngalo en cuenta Como una recomendación Una nota Este no es de muchos socios ¿Sí? Es indispensable Que solamente maneje Una sola persona El galpón O la persona Que tenga mascotas Solamente De como consentimiento Una sola persona O máximo dos Porque los animales No están acostumbrados A estar en Digamos En multitud Con personas Si usted Deja ingresar A otra persona Y esa hembra Estaba Digamos En proceso De gestación Le aseguro Del 80 al 100% Que esa hembra Aborte ¿Por qué? Porque a veces Digamos Es fuerte La presencia De las personas Entonces Se asustan Y ahí vienen Unos malos pactos Dice ¿Por qué no me respondes? A ver Si yo creo Mascotas Tengo uno ¿Por qué será? Dice Entonces ya Creo que le di La respuesta Si Ahí es bueno Sobre todo Mire Que dice Porque tiene Un cuy pequeño Que ya tiene Siete meses Sobre todo Es la mala alimentación Entonces Miren Yo siempre recomiendo Que cuando los animales Nazcan Hay que darles Una proteína Y la más alta En cuy Se manejan Tres tipos De proteínas Que es la dieta En estos animales En otras especies Hay que mirar En cuanto a Vitaminas Minerales Pero en estos cuyes Como Son animales Servívoros Entonces nosotros Nos vamos por la parte De la proteína Y dependiendo De las fases Entonces Para el que me dice Que tiene el animal De siete meses Un cuyito De siete meses La primera Es cuando el animal Digamos nace El gazapo nace Debe tener una proteína Del 20 al 22% Hasta los 15 días Que se desteta ¿Listo? Después del levante Que serían los 15 días En adelante Hasta los 60 días ¿Sí? Que más o menos Alcanzaría Casi los 900 O los 1000 gramos Debe tener una proteína Del 18% ¿Qué hace la proteína A los animales? Va a ayudar A que el animal Se fortalezca Los músculos Fortalezca el crecimiento ¿Sí? Y ayuda a la parte Reproductiva Es indispensable En estos animales Que se tenga Mucho cuidado Sobre todo En la alimentación En esta primera Digamos En estos primeros 15 días Si ustedes No alimentan bien En esos primeros 15 días Van a fallar en todo Van a ser después Animales enfermos Animales que no van a salir Animales que se quedan Pequeños Y ya digamos Ya tienen suficiente edad ¿Sí? Entonces miren Que es indispensable La proteína En esa fase ¿Listo? Seguimos con las gestantes Las gestantes Deben tener El 18% En proteína Perdón El 16% En proteína ¿Por qué bajamos La cantidad de proteína? Porque es indispensable Que la hembra Solamente ocupe Digamos Para la Digamos Para Para que las Crías Se desarrollen De una manera Normal Si ustedes Abusan De un concentrado Que tiene más Digamos Del porcentaje De proteína Va a ser Que las crías Se hagan más Grandes Y en el momento Del nacimiento Las crías Se atasquen Se queden Se apreten Y eso Representa Pues una pérdida Tanto en la hembra Como para las crías Porque si se atasca Es difícil Hacerle Digamos Una cirugía Que le podamos abrir Y poderle sacar Las crías Ya que El también Digamos El El intervalo De cría Por cría En el momento Del parto Es muy corto Puede ser Hasta 7 minutos Si nosotros No hacemos rápido Eso Perdemos todo Entonces Sobre todo En estos animales Es indispensable Aparte De las instalaciones Una parte importante Conocer la alimentación ¿Listo? Entonces Miren Retomemos acá Y ya voy bajando Para las preguntas Para que no nos Vayamos quedando cortos Entonces Es importante Aparte de eso De lo que les decía De los comederos O los forrajeros En partes cálidas Manejar muy bien Los bebederos Sobre todo En clima templado Y clima cálido ¿Por qué los bebederos? Porque los pastos Son muy bajos En contenido de agua Y hay personas Que manejan Un poco más El concentrado Es indispensable Es indispensable No vayan a creer Que porque el cuico Me hierva No es indispensable El agua En todos los climas Es indispensable El agua Si hablamos solamente De hembras ¿Por qué es importante El agua? Sería importante Para la producción De leche Para poder sostener A sus crías De lo contrario Vamos a fracasar En la cría De los animales Aquí les dejo Una nota Y eso Lo tomé De Lilia Chauca Que es la dura Digamos En el tema De crianza De cuyes Del Perú Y ella dice Que cuando una hembra Pare Solamente produce 20 gramos De leche O de calostro Y su pico Más alto El pico más alto De producción De leche De esta hembra Está dado Entre el quinto Hasta el octavo día Que lo que más produce Serían 60 gramos Y automáticamente Ya del pico De lactancia De los 60 gramos Empieza a descender Y llega Hasta Digamos Hasta el 21 días Y ya no produce leche Y automáticamente Ella se seca Para ir Nuevamente Digamos Tomando Los Los nutrientes Perdón Para las próximas crías Que vi Listo Entonces Vámonos por acá La edad A que puede llegar A embarazarse Listo En estos animales Como estamos hablando De animales Precoces Animales que aceleran Su crecimiento O la ganancia De peso Estos animales Si es por Mejoramiento genético Debería Por mucho Deberían Preñarse A los dos meses Y medio Por mucho No vayan a colocar Hembras grandotas De más de 1200 gramos Porque entre más Pesada la hembra Se nos va a cebar Y va a ser muy complicado Para la preñencia Pero el macho Si es necesario Que sea un poco más grande Entonces Si es una hembra De 1000 o 1100 gramos El macho Debe ser de 1200 A 1400 gramos Porque el macho Debe ser un poco Más grande Porque el macho Y eso pasa En manos En cualquier otra especie El macho Tarda un poco Reproductivamente En madurar Entonces Es indispensable ¿Listo? Normalmente Cuando se manejan En sistemas De producción La hembra Debe pesar Entre al menos 900 a 1000 gramos Incluso En el Perú Manejan De 700 A 900 gramos Pero también Es porque Los animales Se demoran mucho Normalmente Cuando los Cuisitos Aún eran criollos Pues uno empezaba Digamos Como a los 4 O 5 meses A montarlos Con un peso Aproximado De 500 A 700 gramos Y miren Que ahora Estos animales Mejorados Ya se pueden Preñar Desde los 2 meses ¿Sí? Entonces miren Es una Es una ganancia Ahora por ejemplo Para los que quieren Llevar Cuis Digamos Para el consumo Cuando hablábamos En unos 10 15 años Con cuis Criollos Eso se demoraba En un año Es decir Que al año Alcanzaban Los 1000 gramos O los 1200 En cambio Que acá Alcanzan De 3 a 4 meses Alcanzan Un peso Promedio Entre 1300 A 1400 gramos Que es lo que aquí Requiere En mi zona En el Perú En el Ecuador Pues para el consumo Ya los Tienen un poco Más bajo Que es de 1000 gramos ¿Listo? Entonces dice ¿A dónde adquiero La proteína? Básicamente Ese es un tema Muy Digamos Como Muy complejo Para los que tienen Animales De mascotas Porque a ellos Se les va a dificultar El tener lotes O digamos O va O va a ser difícil Tener la disposición De los forrajes Sembrados Entonces Para esta especie Es indispensable Contar con pastos Y forrajes Mejorados Genéticamente Entonces Para ellos Es importante Tener por ejemplo La alfalfa Tener lo que es Los raygrases ¿Sí? O por lo menos Estamos hablando Del trébol Entonces Miren Hay muchas maneras También en cuanto A sistemas De alimentación Yo lo manejo En sistemas Silvopastoriles ¿Sí? O Que esos también Me ayudan Aparte De hacer Digamos De barrera Rompevientos Me permiten También poder Alimentar A los animales Y puedo bajar Los costos De alimentación ¿Sí? Que es lo más costoso Ya habíamos hablado Que el 70 O el 80% También De la alimentación En estos En estos Juicitos Está dada Al precio Del concentrado Entonces Si nosotros Podemos buscar Alternativas Es indispensable Que busquemos Otras formas Es complicado También en cuanto A adquirir La proteína Si hay muchos Que Que no No Mejor dicho Tienen una mascota Y no sabe Que es el cuicito Un forraje ¿Sí? O de pronto A las 500 Le dan un N Entonces Miren que El 70 O el 80% De la alimentación De un cuic Debe ser necesariamente Pasto Por su condición Del vivo El 20% Ustedes lo pueden Dar en concentrados Pueden dar Una variedad De frutas Una variedad De verduras Pero teniendo En cuenta Que antes De comer Digamos Un alimento Fresco Si es necesario Que tenga Una fibra Puede ser Un maíz molido Puede ser El concentrado Para evitar Digamos El 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 problema Del timpanismo O la hinchazón La inflamación Del estómago Por los gases Bueno Como se lo quieran Llamar ¿Listo? Dice En la época De gestación La hembra Es recomendable Alimentarse Con concentrado Eh Si Ya les había dicho Que hay concentrados En el Perú Son muy expertos En cuanto A dietas Específicas De concentrados Allí así Las manejan Por fases En cambio Que aquí en Colombia Es muy complicado Aquí conocemos Algunas Aunque de pronto No puedo hacer Mucho énfasis En digamos En los nombres Pero para que ustedes De pronto Lo conozcan Hay un Digamos Un concentrado Que se llama Finca Cuyes Y ese Vinal 20% En proteína Si ustedes Dan eso A la gestante Es probable Que esa Nos vaya A producir Digamos Problemas En cuanto Al tamaño De las crías Y lo que les había Mencionado Puede ser Que estas También Se Se atasquen ¿Si? La otra parte Es que a ustedes Cuando consuman Eh Perdón Cuando ustedes Compren El concentrado Ustedes Lo que más Les van a cobrar Es el contenido De proteína Si Entonces Entre más Eh Eh Digamos Más elevado La cantidad De proteína Más caro Se vuelve Entonces Es como Lo podemos Suplementar Ya les había Dicho Tiene Alternativas De De alimentación Eh Hay muchos Eh Pastos Hay muchos Eh Forrajes Y Si gustan Pues si están Interesados Yo les había Dicho En Digamos En otro Live Que hagamos Un grupo Pero no No me Compartieron Los números Entonces Quedamos Ahí Como quien Dice Hemos quedado Quietos Pero para Los que me Quieran Preguntar Pues ustedes Van por La parte Interna Digamos De Tik Tok Me dejan Un mensaje Y con Mucho gusto Empezamos A Compartir Información Entonces Vengan Aquí Para los que Quieran Nuevamente Pues me Van dejando Sus Ah Perdón Acá Me dice Otro Eh Adrián Peña Me dice Quiero iniciar El negocio De carne De cuy En tu experiencia Como puede empezar Listo Necesariamente Primero Para iniciar Sobre Sobre La producción De cuyes Es capacitarse Así como El panadero Que Que no sabe Hacer pan Entonces Tiene que hacer Un cursito Tiene que hacer Eh Digamos Mercadeo De la zona Y en que lugar Lo va a colocar Pues para que No tenga dificultad De vender su Su pan Si O su pastel Entonces lo mismo Pasa en cuyes Y cuál es el error Del 80% De los productores El 20% Se Digamos Tiene la ventaja Porque antes De empezar la producción Se preparó Hizo cursos Eh Buscó medios Se preguntó Que cómo es el negocio Fue a mirar galpones Eh Primero Se Eh Deben conocer De pastos Que antes de Digamos De iniciar Junto con la elaboración De las instalaciones O el diseño De las instalaciones Es necesario Ir sembrando pastos Porque se demoran De tres a cuatro meses Entonces miren Que no es Digamos Comprar los animales Después donde los voy a meter ¿No? Porque es indispensable Eh Las instalaciones Entonces Si le recomendaría Que por favor Eh Conozca la especie Porque no es lo mismo Cuidar un cerdo A cuidar Eh Un cuy O no es lo mismo Cuidar un cuy Que cuidar una vaca ¿Sí? Entonces Es indispensable Conocer la anatomía La fisiología La parte reproductiva Cuánto dura la gestación Cuánto es el destete Cuánto los puedo desparasitar ¿Sí? Entonces miren Que como son animales Ya les había dicho La palabra precoz Entonces Como son animales Que aceleran muy rápido Digamos Su crecimiento Entonces miren Que la vida del animal Es corta Si ustedes me preguntan Cuánto dura un cuy Digamos En En su vida normal Este animal Bien cuidado Puede durar De 5 a 8 años Y en la vida productiva De estos cuyes En la vida reproductiva O productiva Como producción Tanto para consumo Tanto para consumo Digamos De carne O para pie de cría Solamente se deja 4 partos Tanto la hembra O 4 montas El macho Y Se descarta ¿Por qué se descarta ¿Por qué se descarta? Porque Teniendo en cuenta Que la hembra Tiene Digamos Un algo Novedoso A diferente De otras especies Es que ella Tiene un celo Postparto ¿Y qué es un celo Postparto? Entonces Es una hembra Que apenas Acaba de parir A las 2 horas El macho La aprieta Entonces Si ustedes aprovechan Ese celo Postparto La hembra Poco a poco Se va a ir Digamos Disminuyendo Su capacidad Productiva Entonces Dejan solamente 4 partos Y para El que la tenga Destinado Para la producción ¿Sí? O para la venta De carne Entonces Puede aprovechar Algo de lo que Tenga su Digamos Su 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 Car ¿Listos? Entre más Más tiempo La dejen Pues la carne Va a ir Perdiendo los nutrientes Y no nos va a servir De nada Va a ser solamente Como el sabor ¿Listo? Entonces Para quien Me pregunta Que qué es lo primero Que debe hacer Nuevamente Le digo Sería bueno Que conozca La especie Que cuál Sería su método Digamos Cuál sería su forma De negocio Si se va a dedicar Solamente a pie de cría Que es la venta De los De los animales De estetos O se va a dedicar Solamente A engorde ¿Sí? Porque todo eso Can O sea No es lo mismo Tener Digamos Pie de cría Que vender animales Solamente de engorde ¿Sí? Entonces Es importante Eso Y la otra Es Buscar ¿No? Buscar animales También Si ya conoce Digamos Un poco Del negocio Buscar animales Mejorados Genéticamente Que le garantice ¿Sí? Evitando Que esos animales Tengan alguna incidencia Digamos De alguna enfermedad Para que no Vayan con esa enfermedad Y en el momento Empiecen a aparecer Con las futuras crímenes Entonces Eso Sobre todo Es indispensable Y si lo va a manejar Le recomiendo Que desde el primer momento Aprenda a manejar Lo que son Registros No pueden ser Sistematizados Pero al menos Puede ser un registro En un cuaderno Que tenga la fecha De Digamos De la primera monta Parto Y ahí anote Por ejemplo Cuando nacieron Para que haga el destete Cuanto le peso En el nacimiento Cuanto le peso En el destete Para que se haga Sus Sus mejores Pues si usted Me pregunta De cuántas hembras Puede iniciar En la producción Sería indispensable Arrancar con una 50 Que no le quede duro Porque pues la Digamos la labor De la crianza De cuyes Es un poquito Complicada Y este no es Por ejemplo De digamos De Yo soy el dueño Yo tengo la plata Y yo voy a tener cuyes No El que vaya a montar El negocio Tiene que saber De la especie Porque aquí se presta Para muchos malos entendidos Lo digo Por mi experiencia Yo ya llevo Más de 15 años En cuanto a la producción De cuyes Y se presta Para muchas mañas Tanto de Digamos De quienes nos Ayudan a crear Estos animales Y para evitar eso Es mejor conocer Los registros Que lo maneje Mejor que maneje El dueño Para evitar malos entendidos Porque a veces Les voy a colocar Un ejemplo Es decir Por ejemplo En una camada Me nacieron cuatro De ellos Tres me nacieron muertos Y uno vivo Lo registro así Pero en la vida real Solamente me nací Digamos En la vida real O en el momento Me nacieron cuatro crías Vivas Pero yo las di Tres por muertos Entonces ¿Dónde van a parar Esas crías? ¿Sí? Entonces miren Que esos son Los malos entendidos Y hay que evitar eso Buenas noches Don William Locio Un saludo Entonces sí Saludos Qué bueno Que nos encontremos Por este medio Entonces miren Retomando un poco esto Es insable Que así sean Para una cullera Que nosotros Acá la tenemos Digamos la crianza Detrás patio Que es detrás de la casa Es necesario Que haya un espacio ¿Sí? Y una ventilación adecuada Entonces ya habíamos hablado Que la jaula Debe tener el espacio ideal Para que se puedan mover Los animales Y eso nos ayuda Para el bienestar De los culles Y asimismo Esto nos va a permitir También que se muevan Con libertad Y como son culles felices Son animales Que van a estar 100% Y digamos Idones Para lo que queramos Llevar Si es para reproducción Para engorde Para lo que usted necesite La ventilación Es importantísima ¿Sí? A Digamos En cuanto a esta A este sistema De producción Porque podemos Sacar Los malos olores Del gas Y eso nos va a evitar Problemas respiratorios Teniendo en cuenta Que estos culles Cuando Digamos Que la La parte Del estiércol Es alto contenido Digamos En En urea Entonces ese Olor fuerte Hace que también Se concentre el amoníaco Y esa es una condición Para que los animales Se enfermen Y también Los mismos operarios Aparte de eso Siempre hay que Acostumbrarse A mantener Tener el lugar Limpio Aquí en mi zona Aquí en Nariño Hay muchas personas Que el aseo Lo hacen cada 8 O lo hacen cada 15 No Lo indispensable Es que lo hagan Un poco más Digamos Con No tan largo Si no puede ser Pasando un día O lo ideal Es todos los días Para evitar Que se concentre La humedad Y también El olor Del estiércol Si nosotros Tenemos un ambiente Limpio y saludable No vamos a tener Acumulación de olores Ni tampoco La humedad Y eso nos va a evitar Un montón Digamos De 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 pagos De medicamentos O de La La visita De los mismos Veterinarios Muchas gracias Don Don William Muchas gracias Entonces aquí Como les comentaba Si En la En cuanto a la alimentación Y a los bebederos Entonces es indispensable Lo que les había dicho En todo el sistema Si Es indispensable La alimentación Conocer en cuanto A sus fases Si Miren que si ustedes No conocen las fases Ya habíamos hablado Algunas anomalías Que se pueden presentar Entonces la alimentación En cuyes Debe ser Equilibrada Ya habíamos Mencionado Que el 70 O el 80% Tiene que ser Netamente Forrajes O pastos Y lo demás El 20% Lo pueden Adicionar Ya con Con harinas Con concentrados Y lo que ustedes Quieran Suplementar Además de eso Debe ser una Digamos una alimentación Rica en nutrientes Que tenga Vitaminas Minerales Teniendo en cuenta Que el cuy No alcanza A sintetizar La vitamina c Si Entonces es Indispensable Que el concentrado O el suplemento Tenga Digamos La vitamina c Para evitar También Que los animales Se enfermen Si Miren que nosotros Nos parecemos Aminalos cuyos Nosotros los humanos No sintetizamos Bien la vitamina c Y por eso El médico Siempre nos manda A tomar Las pastillitas Entonces Eso que nos ayuda A nosotros O que les ayuda A los animales Que el sistema inmune Este perfecto Que pueda bloquear Cualquier tipo De enfermedad Listo Y eso que nos va a garantizar Lo que habíamos hablado De la alimentación Nos va a garantizar Una salud Digamos Larga Y el crecimiento Óptimo De los animales Si los animales Se alimentan bien Si los animales Tienen Digamos Buen manejo En las instalaciones Les aseguro Que no se enfermen Aparte de eso Pues creo que De pronto Aquí en la presentación No está Hay que implementar Digamos Los protocolos De bioseguridad Como es de indumentaria Digamos El maniluvio El pediluvio Para el ingreso Y salida De los galpones Y así mismo Para no llevar O para que no seamos Los vectores De contaminación De una enfermedad Cruzada Si Entonces También es importante Lo que les decía Para los que tienen Mascotas Es indispensable Proporcionar El heno De buena calidad Que no vaya a estar húmedo Que no tenga hongos Si Las verduras Deben ser frescas No calentadas Si Cuando las verduras Se calientan Eso puede producir Un cólico O un timpanismo Si Y los pellets Como les había recomendado Anteriormente Deben ser específicos Para la dieta Ojo No es recomendable Que sea un concentrado Para pollos Y ese de pollo Lo vamos a dar a cuyes No Es diferente Por eso les digo Para iniciar la producción Es indispensable Que conozcan La anatomía La fisiología De la especie Aparte de eso Los bebederos Deben mantenerse Siempre limpios No es que yo los instalo Y al año yo los limpio No Deben mantener Mantenerse limpios Deben desinfectarse Que el agua Siempre sea fresca En todo momento Que sea potable Y si nosotros Manejamos bebederos Eso nos va a facilitar Un montón de cosas Vamos a poder Suplementar Las vitaminas Suplementar Los minerales Suplementar También la parte De tratamientos En cuanto para El control De enfermedades Entonces Digamos Para los que tienen Climas fríos O templados Indispensables Los bebederos Pero en clima frío No porque los pastos Tienen mucho contenido En agua Y es importante Saber manejar El tiempo De corte Y el tiempo De reposo Del pasto ¿A qué me refiero El reposo En pasto? Que si usted Lo corta En la mañana Es indispensable Que lo lleve A un sistema De oreo Para que baje La cantidad De agua Y así mismo Al día siguiente O a las 18 O 12 horas Digamos mucho O bueno 18 horas Dejémoslo O máximo 24 horas Lo pueda Usted brindar Sin ningún inconveniente Si en el momento En clima frío Usted tiene dificultades Con poder bajar El contenido De agua Llovió Y el pasto Está muy mojado Entonces Al menos Una horita antes Suplemente Lo que es concentrado O una harina Para evitar Que ese choque De falta de fibra Nos dé Digamos El quimpanismo ¿Listo? Aparte de eso Es indispensable Utilizar lo que son Los bebederos automáticos Y los comederos automáticos Para evitar Digamos El desperdicio Del agua O que exista La humedad En el rato ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguien De pronto Por acá? Listo Sigamos Si alguien Tiene alguna pregunta Por favor Me la Me la deja En el chat Entonces miren Lo que yo les había dicho En el comienzo De esta presentación Es importante La iluminación Para los que no Me entendían Que es la claraboya Miren Son esos espacios Estos espacios Pequeños Por donde ingresa La luz del sol Eso Como les había mencionado Nos ayuda Para la vitamina D Y sobre todo También para El fortalecimiento Digamos De la reproducción Tanto en hembras Como en machos Y aparte de eso Con la entrada De la luz solar Nos va a ayudar A una Digamos A una desinfección Natural ¿Sí? Porque nos va a ayudar También a bajar El contenido De humedad En el galpón Y eso es crucial Para que el ciclo Natural Digamos De la reproducción Y del crecimiento De los animales Sea perfecto Entonces Lo que les decía Ahora más Apenas terminamos Esta Yo retomo La parte De las instalaciones Y les hago mirar La parte De la iluminación ¿Listo? Que como es Para clima frío Que es de norte a sur En clima cálido De oriente a occidente Y como tienen que hacer En cuanto a la Digamos Al desarrollo Del Del galpón Para que no se vayan A encontrar Con los vientos Para que le lleven Posiblemente Las enfermedades ¿Listo? El control De la enfermedad Sobre todo En esta especie Si es lo más Importante También Perdonen Que diga Tanto Importante Porque es que Esta especie Juega mucho Es con el Con el Clim Esos animales Con el cambio Brusco de temperaturas A mucho frío A mucho calor Se enferman Entonces Debe haber Una Digamos Para esto Debe haber Una constante Solamente De 18 grados Centígrados Teniendo en cuenta Que el Cui Se adapta Desde los 5 grados Hasta los 26 grados Que se puede adaptar Del Cui Pero la condición Perfecta De un galpón Debería ser Los 18 grados Centígrados Y como Lo podemos Mantener Como podemos Mantener Ese confort Térmico Entonces Con la ayuda De los sistemas Hidropas Oriles Con las barreras Rompemientos Que nos van A mantener Digamos Una temperatura Constante Y eso hace Que los animales Siempre Estén En su confort En su clima O en su confort ¿Listo? Entonces Miren Mantener una temperatura Óptimo En la creencia De Cui Ya les había dicho Es importante Tanto para la salud Como para la productividad Y asimismo Aseguramos Que el ambiente Sea confortable Lo que yo siempre Les he recalcado Y asimismo Eso va a ser propicio ¿Para quién? Para el desarrollo De los animales Y eso ¿Qué representa Nosotros? Platica ¿Sí? Tanto para los que Tengan de mascotas Como vayan a Digamos a tener Entonces Va a garantizar También la salud Y para los que Tengan producción Pues rentabilidad Económica ¿Listo? Dice Excelente Dice Ah, listo Excelente Esas charlas Muchas gracias Chucho Dice Yo en mi galpón Cuando lavo piso Y para desinfectarlo Hago con específico ¿Es recomendable? Bueno El específico A nivel mundial Está Digamos Ya está Se está recogiendo Como para decir Así No ser tan Tan fuerte Con ese Producto ¿Sí? Porque ese Tiene trazabilidad Peligrosas Para cuanto A la incidencia De Digamos Son los que Promueven En el cáncer ¿Sí? Entonces Es indispensable Que Que usted Incluya Otros Productos Para la desinfección Hay uno Que es muy bueno Que de pronto Lo puede encontrar Digamos En su zona Puede ser Digamos Para los que Viven En el Perú En el Ecuador En México ¿Sí? O en España Sí hay que buscar Desinfectantes Sobre todo Hay uno Que se llama Sal de amonio Cuaternario Sí es un Digamos Un desinfectante Seguro Que se lo utiliza En la parte De la industria Que usted lo puede Utilizar en las máquinas O digamos En todos los equipos De industrialización Y no pasa nada Entonces Este También le garantiza Que si usted lo aplica En las paredes En los animales En las jaulas No va a tener Ningún inconveniente Normalmente Ese lo consigue Como forma líquida O como forma sólida Entonces hay que mirar De acuerdo Digamos A la presentación Del producto O de la empresa Y ahí vienen Las recomendaciones Para la aplicación Normalmente Acá Siempre se recomienda 5 centímetros De ese producto Por un litro de agua Que eso es lo que Recomienda El producto Digamos La literatura Entonces es Indispensable eso El específico Tampoco no lo recomiendo Que sea continuamente O al no ser Que de pronto Ustedes hagan Un vacío sanitario El vacío sanitario Es cuando Acaba el sistema De producción Digamos Ya acabaron Digamos Digamos Un lote De animales Que Los tenemos En Levante Los sacamos Los vendimos O bueno Ya salieron De ese lote Entonces dejamos Un tiempo Y ahí empezamos A lavar A desinfectar Entonces ahí Si es indispensable El Digamos El específico Para que mate Todo Si La otra condición No utilizo El específico Porque como Tiene un olor Muy fuerte Se puede impregnar En la carne Y cuando usted Lo vaya a vender Posiblemente Los cuyes Vayan a tener Ese olor Característico Entonces no se recomienda Para eso Hay otros Productos Como el yodo Hay otros Por ejemplo Que acá en Colombia Hay uno Que se llama ¿Cómo es este? Espérenme Se llama Novak 20 Que es otro tipo De sales ¿Sí? Que incluso Es bueno También rotar Los desinfectantes Porque hay algunos Que tienen una residualidad De unos 15 a 20 días Que ¿Qué quiere decir? Que si usted lo desinfecta La pared Le va a proteger De 15 a 20 días Dependiendo De lo que diga La literatura Normalmente Hay desinfectantes Que solamente Son de choque Por ejemplo Cuando utilizan El cloro El cloro Mata Lo que está En el momento Pero si cae Otra bacteria En el mismo lugar Ya no le hace Efecto ¿Sí? La bacteria Va a coger Más resistencia Entonces Si es indispensable Que ustedes Cambien De desinfectante ¿Listo? Espero que Hacenle una pregunta Claro Lo que ustedes Necesiten De pronto Compañero Chucho Déjenme en la parte De ahí La preguntita Eso Y yo Con mucho gusto Yo le colaboro ¿Listo? Se me están muriendo Dicen los conejos Dicen que son Oncólicos Y alguna recomendación Miren En cuanto a los cuyes Y conejos Es algo parecido En el mismo sistema digestivo ¿Sí? Tienen casi Digamos Algo De similitud Y El conejo Es mucho más Digamos Más Más débil En cuanto al Cuy Entonces En el conejo Lo que sí hay que darle Es más fibra Me refiero Por ejemplo Que Lo que les decía Antes El 20 El 80% De la alimentación En cuyes Tiene que ser hierba ¿Sí? Pero el cuy Debe consumir Máximo Hasta un 20% O 18% En fibra Si ustedes se pasan Digamos Si no le dan El pasto idóneo Y eso es lo que Es lo contrario A los conejos Ahorita voy a A explicar mejor Es que si ustedes Se pasan De la cantidad Digamos De fibra Estos animales Se enferman Tienen unas úlceras Y revientan el estómago Y ese es otro problema Entonces Cuando nosotros Brindamos pastos viejos O pastos muy maduros Ese es un problema Gravísimo En cuyes ¿Sí? Empiezan a enfermarse Y lo que les dije Hace un momentico Empiezan a explotar Los estómagos Y eso es complicado Entonces Simplemente Lo que toca Es cambiar de dieta Y de pronto Empezarles a Dar algunos minerales Y otros medicamentos Como para alzar Digamos La parte Del bloqueo Para que no Entre más enfermedades En cambio Que los conejos Si hay que darles Un poco más Más Maduro el pasto Entonces se dice Que los conejos Deben tener El 60% Concentrado Y el 40% Puede ser forraje Entonces miren Que cambia todo ¿Sí? El cuy Necesita más forraje El conejo Necesita menos forraje Y más fibra O sea más concentrado Entonces Es indispensable ¿Listo? Entonces Ahí sobre todo La recomendación Sería Cambiarles la dieta A los conejos Y de pronto Mirar si no es De pronto Si tienen alguna Diarrea o algo Empezar a determinar Si Puede ser Que sea de pronto Por la comida Perdón O puede ser También que sea Por cuestión De mal manejo En las instalaciones ¿Listo? Entonces miren Que lo que me preguntaban Sobre Sobre la desinfección Es importantísimo ¿Listo? Y el manejo En esto Si tienen animales De traspatio Que es una Cullera Una conejera O tienen Gapones Para todos Es indispensable Hacer Aseo Y desinfección Sí Aquí creo que Ya había respondido Dice O el producto Del específico Es muy fuerte Sí Ese es muy fuerte Y ya habíamos Hablado sobre eso Para que Digamos que produce Que produce Digamos un olor Característico Y cuando se vaya a consumir La gente lo vaya a rechazar Si le doy Borraje verde Hidropónico Y concentrado ¿Necesito Suplementar De algo más? Sí Sí Digamos En todo Es necesario Suplementar ¿Listo? No solamente Porque usted Le da paso Digamos Hidropónico Que se eleva Un poco más El contenido De proteína ¿Sí? Porque Digamos El maíz Para los que de pronto Me entiendan ¿Sí? El maíz En contenido de proteína Es del 10% En grano O cuando usted Lo convierte en harina El 10% De proteína Lo tiene el maíz ¿Sí? En grano Perdón ¿Sí? Pero cuando ustedes Llevan a un sistema Que es En cuanto a germinados Este va a elevar Del 10 al 12% Entonces Es decir Que como La La semilla Desencapsula Entonces salen Todos los nutrientes Y eleva el contenido De proteína Existen vitaminas Minerales Aminoácidos Y eso también Ayudan a los animales Pero si es necesario Suplementar Porque hay veces Que digamos Algunos Alimentos No tienen Los minerales Específicos En cuanto por ejemplo Para la reproducción Es necesario El magnesio ¿Sí? El potasio ¿Sí? Entonces también Es indispensable Para evitar de pronto Cuando hay deficiencias En los animales Es indispensable Hacer unos Suplementos ¿Sí? Si ustedes Quieren economizarse Digamos el concentrado Ustedes mismos Lo pueden hacer Yo también Enseño A ser concentrados Con productos Alternativos ¿Sí? Con el botón De oro Algunos que conocen También el Sauco ¿Sí? Entonces miren Que esos tienen Buenos contenidos En proteína Por ejemplo La calabaza Tiene el 30% El botón De oro Tiene el 27% Entonces miren Que si ustedes Se van a mirar El concentrado Que viene al 20% Hay una planta Que tiene más Pero para evitar Digamos ahí El problema De estos De esta proteína Y evitar el timpanismo Entonces Es indispensable Que haya Digamos Una interacción ¿Sí? Del forraje Por ejemplo En este caso El botón de oro Con el pasto Para que haya Digamos Balanceo En la nutrición ¿Listo? Entonces vamos Acá por la otra Entonces miren Ya en la parte De desechos Y de pronto Para quienes Hayan mirado Los videos Estos Estos días He subido La importancia De Realizar Una buena Desinfección O un aseo Y a donde se llevan El estiércol Y todo eso Entonces miren Que todo eso Es otro manejo Y también Es un ciclo cerrado Entonces si ustedes Manejan también Muy bien La parte de las excretas De estos animales Esas excretas Nos van a ayudar También como Abonos orgánicos Y nos van a Permitir Bajar un poco Los costos De producción De pastos Entonces hay que Aprovechar muy bien Lo que es el sistema De orinas Tanto en líquidos Como en la parte De las excretas Lo sólido Y eso nos garantiza Que sea un ciclo cerrado ¿Listo? Entonces es importante También que aquí En la clasificación Debe hacer Por ejemplo Una clasificación De desechos Orgánicos Aquí por ejemplo Cuando los animales Mueren También es indispensable Digamos Llevarlos al compostaje Para poder aprovechar Digamos Como abono ¿Sí? Y lo que no sea orgánico Pues eso Hay que hacer un manejo Diferente ¿Sí? Pero en lo posible Si ustedes Si ustedes empiezan A manejar Los cuyes Les apuesto Que en poco tiempo Van a ser 100% ecológicos ¿Sí? Entonces el uso Del compostaje Pueden convertir Los desechos orgánicos De todos los pastos Que no consumen O los animales Que ya posiblemente Se mueran Entonces todo eso Lo pueden aprovechar Y eso nos va a ayudar A que sea Un sistema beneficioso En cuanto La parte 3 De la eliminación Responsable Pues ahí ya depende También De aprovechar ¿No? Aprovechar Lo que sí se puede Reutilizar Y lo que no Pues ya Toca tratar De sacarlos Por ejemplo Cuando nosotros Utilizamos Pesticidas ¿Sí? Eso hay que tener Mucho cuidado Porque si nosotros No manejamos bien Ahí hay una resistencia O cuando también Nosotros utilizamos Medicamentos Para los animales En cuanto a las A los ¿Qué es esto? A los antibióticos Perdón Y esas mismas resistencias Que tienen los animales Nos van pasando Las resistencias A nosotros Cuando nosotros Comemos de esa carne Y hay que ser Muy responsable En cuanto a la Parte sostenible ¿Sí? Entonces Miren que El cuy en sí Es rentable Por donde lo quieran mirar Entonces Por la parte Digamos Es rentable Porque si tienen pastos Es más económico No hay que ir a Digamos A mantenerlo Solo con concentrado Como puede pasar Con las gallinas Ponedoras ¿Sí? Que si usted Hoy no les dio Concentrado Mañana no le van a poner O va a bajar La calidad De digamos De la cáscara De huevo Entonces acá Simplemente Es conocer la especie Hacer buenas dietas Y suficiente Ahí Perdón Y lo que estábamos Hablando en el comienzo Con las instalaciones No hay ningún inconveniente ¿Listo? Dices Otro ¿En qué productos Encuentro Estos suplementos? Normalmente Pues Los suplementos Tocaría tomarlos De otras especies ¿Sí? Por ejemplo Para las sales Minerales Digamos Para los minerales Debemos utilizar Lo que son Las sales mineralizadas Del ganado Bovino ¿Sí? Teniendo en cuenta Que hay algunas Que son para engorde Y hay otras Que son para reproducción Y hay otras Que son para levante Entonces hay que tener En cuenta eso Y dependiendo de eso Pues se utiliza En la dieta Normalmente ¿Yo qué hago Con mis aprendices O con mis Con mis estudiantes O con quienes Requieren de De mis servicios? Entonces yo les enseño A hacer unos bloques Nutricionales Que eso es indispensable Para los cuyes Para que se puedan Desestresar Para que ellos Estén en un ambiente Más cómodo Para que también Limpien sus Digamos Sus encías Que no tengan Problemas dentales Entonces se hacen Unos bloques Nutricionales Que son como Bloques de ladrillo Y ahí normalmente Uno utiliza Lo que Puede ser cal O en vez de cal Utiliza el cemento Para que se compacte Y ahí va Lo que son Las sales mineralizadas Las vitaminas También va Por ejemplo La proteína Dependiendo de Que los voy a hacer Si los voy a hacer Digamos De hoja de nacedero O los voy a hacer De hoja de De calabaza ¿Listo? Entonces miren Que es indispensable Y lo que les decía Para esta especie Es indispensable Que ustedes utilicen Muy bien Las dietas De las fases Entonces ya habíamos Nombrado Que era El gazapo El de levante El gestante Y el adulto ¿Listo? Entonces con eso Ustedes pueden Aprender a hacer Incluso si quieren Ahí en Digamos Para los que Me conocen Y me han seguido Desde facebook Pueden dirigirse También a youtube Ahí tengo videos De 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 cómo elaborar Los concentrados Hay algunas máquinas Que nos ayudan A triturar Digamos La La parte De las hojas secas Para convertirlas En harinas Y hay otras máquinas Que sirven también Para elaborar Los pellets La forma Del concentrado Para estos animales Pero eso depende También ya Digamos De la parte económica Si lo tienen Pues lo podrán comprar O de lo contrario A medida que el negocio Vaya dándolo Entonces Es Es bueno Y Lo otro Que este Digamos Este Negocio De las cuyas Si Es Es bueno Es rentable Porque como habíamos Hablado Es una especie Digamos De precoz Que Desarrolla Evoluciona Rápidamente En cuanto a A lo que nosotros Queremos Digamos Enfocarnos Y la otra Es que es una especie Digamos O es un negocio De De a corto plazo No tenemos que esperar Un Dos años Como en el caso De la vaca Para que tenga una cría Si Que si posiblemente La La vaca No pudo parir Se murió con todo Entonces perdimos dos años Acá en cambio no Si Acá tenemos cinco hembras Que posiblemente Pues todas parieron De a cuatro O de a cinco crías Entonces de pronto Lastimosamente Por Por algún pasto Una hierba Que se nos fue Ahí Le causó la muerte Entonces con una de las crías Podemos reemplazar En dos meses y medio Esa Esa cría Está gestante Y ahí Tomamos más o menos Digamos La gestación Aproximada De 68 días En cuatro Meses Ya estamos Recuperando la producción Y eso es lo que Se hace rentable ¿Listo? Entonces me dice ¿Qué es el botón de oro? El botón de oro Es una especie Arbustiva Que nosotros La utilizamos Aquí en Colombia O sobre todo Aquí en el sur Para la alimentación De muchas especies Pero hay que tener en cuenta Que estas especies Digamos Como tienen flor Cuando florecen Se vuelven tóxicas Entonces lo importante Es que solamente Le demos La hoja A cualquier especie Y sobre todo Hay que tener mucho cuidado Con los cúris ¿Listo? O con los cúnicos También Dice Dice ¿El desecho orgánico del cúris Se lo puede regar en el pasto Cuando apenas está cortado? No No le recomiendo Que lo haga Así Inmediatamente No Debe haber un Un periodo De descomposición ¿Sí? Es el manejo De los desechos Debe haber un sistema También de compostaje Debe manejar Por ejemplo Unos caldos Bacteridianos Para la parte De la elaboración De abonos líquidos O de fertirriegos Para que le ayuden A descomponer Lo malo Que solo se quede Lo bueno Lo que puede aprovechar La planta Que si usted De pronto Coloca Digamos Riega Inmediatamente Ahí mismo Van a ir bacterias O virus Que van a afectar A infectar el pasto Pero inmediatamente Cuando usted los lleve Digamos Corte de ese pasto Y los lleve Nuevamente Vaya a reinfestar Los animales Si de pronto Usted tuvo Digamos Algún control De alguna enfermedad Es posible Que ahí Nuevamente reinfesten O nuevamente Se vayan a enfermar Entonces Lo indispensable En todo Hasta con Digamos Los líquidos O con las excretas O con los animales Que se mueren Pues hay que hacerles Un ciclo ¿Sí? Hay que Hay que hacerles Su ciclo De preparación Que eso va Desde los 30 Hasta los 45 días Se hacen pilas Para el caso De las excretas Sólidas Y para la Digamos Para la La cuestión De los líquidos Pues deben utilizar Unos tanques Se agregan ahí Los líquidos O los Como es esto Los caldos Microbianos Y esto hace Que ustedes Lo puedan utilizar Ya Sin ningún inconveniente Lo puedan utilizar De forma sana Para sus partos ¿Listo? Dice Hay que hacer Un proceso De descomposición Antes de llegar El paso Sí Lo que les habíamos Mencionado ¿Listo? Es indispensable En lo posible Hacer todo El ciclo cerrado ¿Sí? Que todo lo que Aproveche el Cuy Que sea para su alimento Pero lo que deje También sea para Digamos Para el beneficio De la granja En cuanto a Aquí también En cuanto a los sistemas Perdón De instalaciones Si ustedes implementan Lo que son los sistemas Silvopastoriles Como barreras rompevientos Van a tener su alimentación Ahí Para sus animales Y también van a poder Manejar el clean Si es muy frío La van a poder Un poco Digamos La van a poder Abrigar la La granja Y van a poder Manejar también O ser más eficientes En cuanto al uso Del agua Normalmente Cuando son lotes abiertos ¿Sí? Con el sistema De silvopastoriles Hace que se retenga La humedad Y le vaya a durar De tres A dos semanas Que es lo que A veces Digamos Cuando hay mucho Mucho sol Y eso Permanece Digamos En Digamos Directamente En el lote Pues eso Le va a durar Unos cinco Diez días Y ya Se hace En cambio Que si tenemos Los árboles Pues como siempre Van a llevar El agua De tres De sus hojitas Van a llevar El agua En la tierra Y eso va A permanecer Más húmedo Y aparte De eso Pues los árboles Como tienen La hoja Arasca Eso también Es abono Para el mismo Pasto Entonces Es beneficioso Y vamos a tener Una microfauna Entonces Mire que Todos los Digamos Las Las aves Que vengan De ahí O las que puedan Emigrar Nos van a ayudar A mantener El sistema Si Va a haber Mejor humedad Digamos Humedad En los suelos Y eso es importante Para que retomenos Si Para que volvamos A lo de antes Ya no es como Tener lotes abiertos Que llegan las heladas Nos van a dañar Los pastos Nos van a dañar Nuestras hortalizas O lo que tengamos sembrado Entonces Miren que Hay otro Otro tipo De Otro tipo De Digamos De De Mano ¿Listo? Entonces Miren Aquí en cuanto A la prevención De enfermedades Ya habíamos dicho Es indispensable Que se haga Un control Adecuado Si es crucial Mantener Digamos Un registro ¿Sí? ¿Por qué un registro? Porque miren Que de eso depende Cuando nació Cuando se lo destetó Entonces miren Que ahí En el nacimiento Se aplican Unos medicamentos Se hacen Unas desinfecciones En el destete Se aplican Unos desparasitantes Se aplican Unas vitaminas Entonces Eso nos va Nos va a permitir Que ese animal Tenga un control ¿Sí? Y así mismo Nosotros garanticemos Que ese animalito Haya recibido Todo lo que tiene Que Alimentarse O nutrirse Y así garantizar Que llegue A lo que nosotros Queremos Aprovechar Entonces miren Por ejemplo Aquí Lastimosamente Pues aquí En Nariño Solamente Conocemos Unas Cinco Me atrevo A decir Unas siete Enfermedades Pero a nivel De Perú Hay como Unas 57 Que ya están Que ellos Ya las tienen Determinadas ¿Sí? Acá nosotros Pues tenemos Por ejemplo Conocemos Lo que es La linfoadenitis Tenemos La Salmonella La Alastospir A la Pasteurelosis Y Hay otra También Que es La salmonellosis ¿Sí? Aquí Pues la La más común Sobre todo Es la salmonellosis ¿No? Que es la diarrea Que ustedes Miran Que a veces Los animalitos Quieren El movimiento Del tren Posterior O sea De las Páticas Traseras Entonces Ese es Un factor Digamos De De Tener en cuenta Digamos La La Desinfección Y el ácido diario Para evitar El ingreso De De esta Bacteria Esta bacteria Sobre todo Nos va A Digamos O se va a Propagar Sobre todo Es en las Hembras Recién Paridas ¿Sí? Y sobre todo También en las Crie Eso es como De lo De lo que más Conocemos acá En cuanto a Enfermedades Pues eso Digamos Eso es Es importante También como Quien dice Investigarlas ¿Sí? Y manejar muy bien La parte de las Dosis De los tratamientos No escoger solamente Aplicarlos Porque hay medicamentos Que son abortivos Como los antibióticos Entonces Es como Un poquito Complicado ¿Sí? Hay que mirar también El tiempo de retiro Que no se nos vaya a cruzar Con el tiempo de sacrificio Porque si ustedes No cumplen con eso E inmediatamente Al momento que ustedes Lo sacrifiquen Para el consumo Pues Automáticamente Digamos El canal de carne Va con Con medicamento Entonces Como habíamos Enfatizado mucho 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 La parte De De la limpieza En la distribución Entonces Miren ahí Porque es importante De esto ¿Listo? Entonces Si vamos a hacer Esta parte De la limpieza Las instalaciones Deben cumplir Con unos ciertos Parámetros Que nos permitan Manejar los animales Que nos permitan Barrer Desinfectar Que podamos hacer Que podamos hacer Digamos El vacío Sanitario Que podamos También Realizar Aquí el flameo Miren que El flameo Es otra forma De desinfección Este casi Es el 99% De efectividad Porque el flameo Permite O digamos Matar Parásitos Virus Bacterias Y Ácaras Lo que sea ¿Listo? Entonces Si es fundamental La limpieza Para prevenir La propagación De las enfermedades No solamente Para cuyes Sino para cualquier especie ¿Listo? Y esas mismas Enfermedades Digamos Las podamos propagar Y así Y así mismo Nosotros también No nos veamos Afectados Entonces Les decía Por lo menos En estos animales Hay una condición Que nos liga con ellos Y es la de ser mamíferos Entonces Alguna enfermedad Que les pueda Pasar a los cuyes Si nosotros No tenemos Los medios De Digamos De control O los medios Que nos ayuden A prevenir Esa transmisión De enfermedades Entonces Miren que Hay enfermedades Que si nos enferman Por ejemplo La samonelosis Si nos pueden Afectar a nosotros También La letospirosis También nos puede Afectar a nosotros Si Hay otras Enfermedades Que pues En el Perú Son como Más conocidas Pero aquí En Digamos En pasto No Entonces Por ejemplo Ahorita hay una enfermedad Aquí en Nariño Que se ha propagado Mucho Que es la Linfoadenitis Si Entonces Entonces Miren que Todo lo que Tenga Digamos Relación De enfermedades Con animales Si nosotros No tenemos Los Digamos Los Los Mecanismos O lo que es Un overol Las botas Los guantes Un tapabocas Entonces Estamos como Digamos Enfrentándonos A posibles Enfermedades De estos animales El mismo Estiércol El mismo Digamos El mismo Amoníaco De los animales Pueden afectar Nuestra salud La parte respiratoria Entonces Miren Aparte de esto Es indispensable También manejar El control De los parásitos Hay que hacer Unos ciclos De desparasitación Sobre todo Se desparasitan A los destetos A los 15 días Si Y también A los reproductores Porque hay personas O hay granjas Donde no han Aplicado Algún Desparasitante Y después Vienen las anomalías Vienen las enfermedades Y ahí es donde Empieza A bajar la calidad De los animales Miren que también A veces Por los parásitos Los animales Se atrasan Se vuelven pequeños A veces también Por los parásitos Pierden O se les cae El pelo Si Entonces Miren que Por un montón De Digamos De 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 parásitos Que puedan haber En la granja O como hablábamos Anteriormente Si no hacemos Un buen adecuado De De los pastos Y del uso De las excretas Miren que aquí Nos podemos estar Reinfestando Estando Los mismos animales Entonces Es indispensable Manejar registros Para mirar Que nos falta Que nos falta Programar Que nos falta Hacer Para que Livemos Un control Adecuado ¿Listo? Dice Jennifer Señorita Jennifer Hola Bien Muchas gracias ¿Usted cómo se encuentra? Bueno Dice ¿Qué puedes? Bueno Aquí voy nuevamente A A responder Lo que me dicen ¿Qué desparasitante Se puede usar En las reproductorias Y en qué momento Lo puede usar? Pues hay desparasitantes Sobre todo Miren Hay que tener mucho cuidado Cuando vayamos a aplicar Medicamentos Que Los medicamentos Deben ser Formulados Por un médico Veterinario Si de pronto Acá en Nariño Hemos tenido A la dificultad De los médicos Veterinarios Porque no se han Especializado En la especie Y son muy pocos Los que si Digamos Conocen De esta producción Entonces A nosotros Como sotinista Nos ha tocado Aprender Pero no está bien O sea La profesión De sotinista No nos da Para Para aplicar Medicamentos ¿Sí? O sea Ahí es donde Nosotros también Tenemos que respetar Las profesiones El médico Veterinario Se encarga De la parte De sanidad Animal Y nosotros Nos encargamos De la parte De alimentación Diseño De galpones Del cuidado Del manejo ¿Sí? De registros Del mejoramiento Genético ¿Sí? Entonces miren Que hay que respetar Pero como a nosotros Nos ha tocado Aprender Digamos Y es más Aquí en Colombia No tenemos Medicamentos Para esta especie Nos toca A veces Digamos Utilizar De especies Grandes Como de bovinos ¿Sí? O a veces De perros De gatos O incluso Hasta de humanos Por lo menos Aquí En la parte Del control De parásitos Hay medicamentos Muy buenos Que son Medicamentos Tópicos Para los No conocen Qué métodos De aplicación Existen Entonces Es indispensable Que averigüen Y antes De aplicar Un medicamento Vayan A la etiqueta Del producto Y miren Qué tipo De aplicación De aplicación Es Si es Inyectable En inyectables Puede ser Subcutánea Puede ser Intramuscular O puede ser Intravenosa ¿Sí? En la parte Hay unas Que dicen Cuando dice Forma tópica Es porque Simplemente Lo va a aplicar En la piel Ojalá En la parte De la espalda Para que el cuino Se vaya A lamer Y eso Puede ser También Alguna reacción ¿Sí? O hay también De digamos Productos Que son orales Como las vitaminas Y la mayoría De desparasitantes Pero lo ideal Es que por ejemplo En esta especie Podamos utilizar Desparasitantes Que sean internos Y externos Para que Hagan Perdón Para que hagan La doble función Para que desparasiten Internamente Y externamente Entonces Para los que De pronto No tienen conocimiento Qué es Un parásito interno Entonces vamos A poder mirar Digamos Como las lombrices ¿Sí? Y para la parte externa Para los que De pronto No conocen Digamos Cuando hacen Un circulito En la parte del ojo Ese es un ácaro ¿Sí? O la sarna Entonces miren Ese ya es Digamos Un parásito externo O puede ser El piojo O puede ser Listo Acá me dice Bueno Para el piojo ¿Qué puede aplicar En mi galpón? De pronto Ahí Hay que tener En cuenta Algo ¿Sí? Y es que Vamos a tener Diferencias Es en cuanto Al país Por ejemplo Aquí en Colombia Nosotros manejamos Un producto Que es muy bueno Es el Primec ¿Sí? Que eso se lo utiliza En ganadería De carne Y ese es un medicamento Tópico Que se aplica En la espalda Pero mientras Nos vamos Al Perú Pues allá Tienen otros Productos Que solamente Digamos Los venden allá Tienen otro Tipo de Productos Entonces nos Toca mirar Qué tipo De Perdón En qué país Está Y empezarlo A buscar Es por el Principio Activo Más no Por el Nombre Comercial Entonces de ahí La recomendación Sería que si Ustedes tienen Algún amigo Que Conozca La Ivermectina Hay que tener En cuenta No es tan Recomendable En cuyes Ya hay que Necesariamente Descartarla Si ustedes Quieren averiguar Hay muchos Estudios Que están En internet Lo pueden Averiguar Qué es lo que Produce la Ivermectina En la Crenza de Cuyes Entonces yo Digamos Por Por cariño A los animales Y sabiendo Que esta Ivermectina Es muy Complicada Para la salud No la Recomendaría Igual Esta Ivermectina Ya lleva Años De años Que se vienen Aplicando En estos Animales Entonces los Animales Toman Resistencia O digamos Los parásitos Cogen resistencia Y no está Bien eso Si hay que Empezar a Cambiar De productos Igual Que la La parte De 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 los Desinfectantes Eso Exactamente Ahí me dice Por ejemplo La Ivermectina Me mandó Un veterinario El veterinario Y tuvo Una etapa De aborto De mis Reproductoras ¿Por qué? Entonces miren La Ivermectina Básicamente Es muy fuerte Si Es muy fuerte La Ivermectina Y nos va a afectar En dos partes Principales Del CUI Una Que es el riñón Y el otro El hígado Estos CUIs No alcanzan No alcanzan A digamos A soportar Digamos La concentración Posiblemente Fue que El veterinario Le mandó Una dosis Y de pronto Le aplicaron Una sobredosis Si Y eso Hace que Aborte Y necesariamente La Ivermectina No se aplica En las reproductoras Ni en forma oral Ni en forma inyectable Entonces Es indispensable Que los medicamentos Para las gestantes Sean orales Pero no a base De la Ivermectina Puede ser un Febendazol O un Advendazol O si aplica El Que es el Primec No hay ningún inconveniente Entonces miren Que es importante Por eso les digo Es importante Cuando vayan a aplicar Un medicamento Miren la etiqueta Si A veces Digamos Ahora ya no No es como antes Que solamente venía La cajita Y el producto Ahora Aquí en Colombia Todos los medicamentos Tanto para la parte humana Como la parte De los Animales Ya vienen La contraetiqueta Digámoslo así O sea Parte de lo que Dice la caja Viene ya una Digamos una Una hojita Con toda la información Del medicamento Ahí nos va a decir Para que es bueno Para que es malo Que afecta Que no afecta Si O sea Digamos Los Estos se llaman Los Como Perdón Que es lo que causa O las resistencias Que puede generar Ese producto O que otros Órganos Puede afectar ¿Listo? Entonces miren Retomemos un poquito En cuanto a A los galpones Si Entonces miren Aquí Como ustedes Pueden ver En la imagen Hay un galpón En lo más alto Pero aquí Si ustedes Se pueden dar cuenta Aquí está Podemos Poder O podemos Deducir Según la imagen Que está A favor Digamos De la montaña Y eso ayuda A que los vientos No golpeen El galpón Si Entonces Es impensable Manejar eso En cuanto a La luz En cuanto a La dirección De los vientos Para evitar Daños Y también Nos lleven Las enfermedades ¿Si? Bueno Pues ya Habíamos hablado Que las jaulas Deben ser De materiales Resistentes Pues si no Lo pueden utilizar Digamos O no pueden Adquirir Materiales Resistentes Como el hierro O hay también Digamos Otro tipo De materiales Más resistentes A Que sean Corroídos Por la misma Orina Pues nos toca La madera O lo que hay En la zona Pero hay que Buscar Formas De Digamos De protección Para que no Se vayan A humedecer Y nos duren Un poco Más de tiempo Entonces Miren Lo que habíamos Hablado Pues los Climas Ya eso Ya lo hemos Reiterado Bueno Pasemos acá A la seguridad De contra las Plagas Es indispensable También hacer Una barrera Miren Una barrera De árboles Miren Que si Ahí está Libre Puede llegar Cualquier animal De pronto Pueden Ocurrir Accidentes O algo Miren Si nosotros Sembráramos En esta parte Algunos árboles Entonces miren Los árboles Nos ayudarían A retener El viento Si Y el sol Directo Entonces miren Eso es lo que Que yo les estaba Digamos Mencionando Para poder Mantener El confort Técnico En este Galpón Entonces si Nosotros Sembráramos Arbolitos Por acá Miren Las corridas De vientos Normalmente Se desplazarían A otro Lugar O a otro Horizonte Y nos evitaría También Posibles Daños A nuestra Galpón Entonces miren Aquí es indispensable Lo que yo les había mencionado El mantenimiento Y la limpieza De las instalaciones Si Entonces miren El mantenimiento Pues ojalá Lo puedan hacer De una manera Cada seis meses O cada año O cada que se acabe El ciclo productivo Si Hay que nuevamente Pintar Digamos Las posas Una forma De desinfectante Es pintarlas Con cal Porque ese es un Desinfectante Si Hay que Implementarlo También Digamos Para Para evitar Que lleguen Las enfermedades O se Tengan Se retengan En la pared Entonces miren Que hay formas También de nosotros Poder ayudar A competir Eso Entonces miren La limpieza Hace que las instalaciones Se mantengan Salubres Digamos Libres De enfermedades Y Asimismo Los animales Van a estar Felices Si Eso nos va A garantizar También que todo El ciclo productivo O reproductivo Vaya a cumplir Todas nuestras Expectativas Un animal Que esté sano Es un animal Que no representa Gastos A diferencia De un animal Pues que se enferma Siempre nos va a tocar Estar pendiente Con los medicamentos Que nos estén Visitando El veterinario Entonces miren Es indispensable También aprender A conocer De esto ¿Listo? Lo que les había mencionado La limpieza Debe ser En lo posible Diario O hacerlo Más regularmente ¿Sí? Para evitar La acumulación De los gases La proliferación De las moscas Y todo lo que pueda Contraer esto Digamos En la acumulación De estos residuos Y así mismo Siempre desinfectar Los espacios ¿Sí? Aparte de eso Pues recomendarles También que Es necesario Que ustedes Conozcan Perdón Que implementen En las instalaciones El pediluvio Que es para La desinfección Del calzado También El maniluvio Para el lavado De manos La desinfección De las manos O en el caso Al menos Tener una bomba ¿Sí? Con un desinfectante Para desinfectarnos De pies a cabeza Entonces miren Que hay formas También de reducir La entrada De enfermedades A nuestro galpón ¿Sí? La otra Es mantener La higiene Y la ayuda Preventiva De las enfermedades Ya lo habíamos Hablado siempre Si nosotros Hacemos Mantenimiento Y limpieza Y manejamos La parte de alimentación Y buenas instalaciones Los animales Van a estar Felices En confort En bienestar ¿Sí? Y hay que tener En cuenta Que por ejemplo Aquí en Colombia Hay ya Normas O leyes Que Que están A favor De los animales Entonces si usted Por algún Digamos Por algún evento No alimentó A los animales Y alguien lo denunció Entonces posiblemente Puede ir a parar A la cárcel O si usted Maltrata a un perro A un gato A un caballo Entonces todo Puede ser ya Un problema jurídico Entonces hay que Cuidarnos Y también conocer Las Las leyes Y las formas Que Que dan prioridad A este sistema Productivo David San Camullo Si necesitas Hay diferentes Tipos de cal Sí Hay unas Que son cal viva Perdón Cal activa Y otra La otra La otra Que es de Perdón De pintar La normal La que conocíamos La que se Se pintaba antes Con la brochita Y la otra Nosotros acá La conocemos Aquí en Colombia Como cal Como se dice Caldolomita O fosforita O fosforita O fosforita huila Sí Ahí ya depende Pues de 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 la cal Que vayan a utilizar Pero por lo general Sí La que más se usa Es la de La que uno utiliza Para la La pintada Sí Para la De pintar los muros Esa es la más conveniente O si algo También pueden utilizar Por ejemplo Como Como desinfectante También pueden utilizar El yodo Lo pueden dejar Como medio líquido En el desinfectante Pero La recomendación Es que Para que Les dure un poco más El medicamento O digamos Este De Perdón Esta Dilución Desinfectante Deben tener Por lo menos Un balde Digamos Un recinto De agua limpia Para que Cuando vayan a pisar El desinfectante Primero pisen el agua Y luego Pisen El desinfectante Listo Entonces Miremos por acá Ah miren Si gustan Para los que quieran Yo esta presentación Se las puedo compartir Ahí están Todos los links De mis De mis canales Ahí está El de TikTok Ahí está El de Youtube El de Facebook Y también Para los que quieran Adquirir Pues ahí hay Un curso Que es un curso Bueno Del curso virtual De Cuyas Y ahí Encuentran Digamos Toda la parte De lo que ustedes Quieran aprender Para los que quieran Aprovechar Pues hay un descuento Del 25% Ahí les dejo El número del cupón Porque ahí lo solicita Si Para los que quieran Igual esto no es Digamos No es una Una pauta publicitaria Simplemente Pues para El que quiera De lo contrario Pues ahí tienen Contenido Pueden recomendar A otras personas No olviden No olviden Darle Toques En la pantallita Si Entre más corazones Pues más se activa Mi canal Va a llegar A más personas Y la otra Es que no olviden También Si los que quieran O pueden enviarme La rosita Sería bueno Pues miren Que Uno también Para Para hacer Este contenido Pues debe preparar Y eso a veces También genera Un poco Digamos De tiempo Entonces Para tener Una contrapartida A esto Listo Entonces miren Cuál se usa Dice Para el galpón Cuál es diferente Y cuál se usa Se usa para el galpón Pues aquí le recomendaría La cal De la que se utiliza Para pintar Listo Esa se la conoce Como cal Simplemente Usted va Incluso aquí en Colombia La venden por kilos O la venden Por el bultico Que viene por Por 20 kilos Y esa la puede utilizar Listo Entonces miren Aquí Y para los que quieran No olviden Escribirme Por el interno Yo les comparto El link De la presentación Para que ustedes Tengan esto Digamos como recordatorio Y que les sirva Durante mucho tiempo Listo Entonces Como les decía Pues aquí también Ustedes me pueden encontrar Por TikTok Ya pues estamos Por esa plataforma Pero para los que no me siguen En YouTube Ahí tengo videos Muy largos Digamos de 20 30 minutos Que son muy completos Ahí hablamos De instalaciones Hablamos de alimentación De la fisiología Y anatomía De los animales Y también De unas posibles Alternativas Para la alimentación De estos animales Y lo mismo También en Facebook También me pueden seguir Ahí podemos interactuar Ojalá en estos días También podamos hacer Un en vivo Por Facebook Para que lleguen Más 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 personas Listo Entonces nuevamente Les reitero No se olviden De darle toques En la pantallita Para que se activen Los corazones Y los que puedan Me puedan regalar Una rosa Que eso también Lo van a encontrar Ahí en la pantallita Que eso Nos hay Listo Entonces Como les había prometido Entonces ahorita Vamos a mirar La parte De la ubicación De los Galpones Espérenme Por acá Crianza de cuyes Así Así Espérame Se me fue Por acá Espérame Un ratito La voy a buscar Ya les Les hago Tomar la botico Ah y también Les puedo compartir La de la alimentación De los De los Animalitos Entonces por acá Tenemos aquí Presentaciones Espérenme Un momentico Tengan Paciencia Presentaciones Listo Este no es No es Este Imágenes Presentaciones Un poco Listo Aquí está Listo Entonces Vámonos acá Y es lo que Y con eso Terminamos Entonces Miren Aquí Perdón Miren Acá Listo Entonces Miren Esto es lo que Yo les decía Listo Entonces Para ya Para terminar Para que nos Vayamos a descansar Si algo Pues me Me escriben O dejan Comentarios En los Videos Si tienen Alguna Pregunta Y en el Momentico Que tenga Libre Pues ya Les voy Dando Respuesta A sus Recarimientos Entonces Miren La Orientación Del Galpón Lo que Les decía El Clima Frío Se hace De Norte A Sur Si Teniendo En Cuenta Que El Sol Pase Siempre Por El Lado Digamos De La Eso es lo que Permite Que el Sol Caliente El Galpón Si Y en Clima Frío Pues por Lo general Así como Dice la Imagen Pues son Menos De 22 Grados Si Ahí Pues Cabe Resaltar Lo que Dice La Imagen Y en Clima Cálido Pues ya Es Mayor De 22 Grados Vamos A Encontrar O vamos A diseñar Un Otro Tiene Que Por La Mitad Del Galpón Y Eso Hace Que Digamos En Clima Cálido Siempre Exista La Zon A Diferencia De Acá Pues En Clima Frío Va Entrar Alguna Iluminación Por La Parte De Las Ventanas Si Que Mientras Que En Clima Cálido Va A Estar Digamos En Siempre Digamos La Luz Ahí Entonces Hay Que Tratar De Cubrir Listo Es Indispensable Miremos Por Acá A ver Si Miren Que Los Factores Medio Ambientales Es Indispensable Porque Mientras La Luz Solar En Clima Frío Va Dada Hasta 8 Horas Mientras Que Clima Cálido Va Dada Hasta 10 Horas Día Si La Temperatura Como les había Mencionado Es De 10 A 26 Yo Porque Les Dije De 5 grados Porque Aquí En Pasto Hay veces Que Baja Mucho La Temperatura Entonces Si Los Animales Han Dado Muy Bien Desde Los 5 grados Igual Hay Zonas Altas De Acá De La Ciudad Donde Es Más Frío Que Aquí En Pasto Entonces La Humedad Relativa Para Esta Especie Pues Se Recomienda Que Tenga Una Relación Del 50 70 Por Y Aquí Es Indispensable También La Dirección De Los Vientos Sobre Todo Pues Ahí Nos Va A Ayudar Es La Cuestión De Digamos Del Clima Y La Dirección Si Es De Norte Sur En Frío Y Si Es De Oriente Occidente En Clima Calvo Y La Ventilación Para Lo Que Les Decía Es Indispensable Para El Manejo De El Amoníaco Entonces Miren Esto Lo habíamos Hablado En Otra Parte Ya Para Los Que Quieran Por E Más Adelante Verlo Como Negocio Pues Es Indispensable Que La Crianza De Cuyes Tenga Unas Instalaciones Como El Galpón Debe Haber Una Bodega Donde Tengamos Los Concentrados Donde Tengamos Las Herramientas Donde Tengamos Los Medicamentos Donde Tengamos El Lugar Donde Vamos A Cambiarnos El Vestuario El Baño Si El La Parte Digamos De La Oficina Donde Vamos Tener Computador Los Registros El Depósito Del Agua Donde Vamos A Tener El Agua Que Sea Potable Y Asimismo También Un Área Para El Manejo De Residuos Orgánicos Ojalá Que Sea Unos 500 Metros Del Lugar Para Que Esos Mismos Olores No Lleguen A A A Nuestra Producción El Área De Pastos Pues Siempre Es Indispensable También Tenerlo En Cuenta Pues La Literatura Siempre Toma Que Para Mil Animales Es Una Hectaria Pero Para Mi Experiencia Y En Los 14 Años Que He Trabajado Con Cuyes Y Dependiendo Pues De La Variedad De Climas Que Hay veces Que Hace Mucho Calor Y Es Temporada De Lluvias Y Todavía No Digamos Existe Digamos El Clima Caliente Entonces Los Pastos Van A Disminuir Entonces Yo Siempre Digo Que Por Mil Animales Hay Que Tener Una Hectaria Y Media Para Que Los Pastos Alcancen A Rotarse Y Asimismo Ustedes Le Puedan Dar Un Mejor Manejo Listo Aquí Lo Que Habíamos Hablado Para La Desinfección Pues Y El Lavado De Las Mismas Instalaciones También Es Necesario Hacer Un Área Donde Sea Organizada No Es Que Ustedes Vayan A Dejar Una Escoba Al Lado De De Una Jaula Porque Eso Puede Producir Accidentes Entonces De pronto Ustedes Llevan Comida No Alcanzan A Mirar Y Por Ahí Ustedes Se Estrella Listo Y Eso Genera Un Accidente De Trabajo Entonces Hay Que Ser Muy Organizados En Esa Cuestión Para Evitar Cualquier Incomendio Entonces Este Básicamente Este Es Muy Larga Tiene Como 70 O 60 Imágenes Y La Presentación Anterior Es El Resumen De Lo Que Estamos Mirando Entonces Ese Con Mucho Guso Yo Se Las Puedo Digamos Se Las Puedo Compartir Entonces Ahorita Voy a Terminar Acá Para Los Que Quieran Seguir En Tik Tok Les Voy a Compartir De Una Vez Los Links Para Que Los Tenga Por Acá Permítanme Salvamos De Aquí Entonces Para Poderles Compartirlos Los Enlaces Aquí Están Aquí Para Listo Aquí Va Facebook También Y Aquí Les Comparto El Link Del Curso Este Es De Un Curso De Que Elaboró Un Un Colega So Tecnista De El Perú Entonces Si Lo Quieren Pues Ahí Les Dejo Listo Entonces Les Nuevamente Les Reitero Por Favor Darle Me Gusta A Los A Los Videitos Y Los Puedan Compartir Muchas Gracias O Tienen Alguna Pregunta Si Yo Creo Que Ya Es Hora Listo Entonces Yo Creo Que Ahí Terminamos Muchas Gracias A Todos Y Nos Vemos En Otro Live Muchas Gracias Que Descanse Chao Chao Miren, no olviden la Gracias por ver el video